Además del dinero y el poder, una de las cosas que nos diferencia de las celebridades de clase A, líderes mundiales y realeza, es que no pueden hacer cosas del día a día como salir a comprar a la tienda sin que una multitud de seguridad los siga. Algunas figuras importantes van hasta los extremos para mantenerse a salvo, y a continuación está una lista de algunas de las personas más protegidas en el mundo. ¿Sabes lo que estás pensando? Un boxeador pro peso pesado sin derrotas debería poder protegerse a sí mismo, ¿no? Con un valor neto de al menos 560 millones de dólares, Floyd Mayweather Jr. definitivamente vive una vida de lujos. Se dice que posee una flota de 100 autos premium y una colección de relojes de 7 cifras, y vive en una mansión de Las Vegas de 2043.8 metros cuadrados, la cual se compró por unos geniales 27 millones de dólares. Entonces, realmente una sorpresa que Mayweather no reparo en gastos cuando se trata de asegurarse de que tiene refuerzos. ¿Sabes? Solo en caso de que algún loco decida pelear fuera del ring. Está protegido por 666.7 kilogramos de pura masa, a donde sea que vaya, en la forma de cuatro de los tipos más grandes que alguna vez verás, apodados Big Church, Big A, Big Pad y Jethro. ¿Se te perdonaría pensar que Mayweather es un hombre diminuto después de ver a esos tipos? Pero realmente mide 1.72. Ellos son anormalmente grandes. Sus medidas van desde 1.90 a 2.15 metros, y de 117 kilogramos a 195 kilogramos. Y todos usan camisetas que dicen TMT, o The Money Team, en tallas desde 3XL hasta 7XL. Cuando Mayweather les dice que pongan al gran muro, instantáneamente se ponen en formación para protegerlo por todos lados. A estos formidables guardaespaldas sin comparación en tamaño, por otros séquitos personales y celebridades, se les pagan generosos monos repartidos por sorpresa, y deben estar de guardia todo el día para cualquier asignación personal, sin importar lo pequeña que sea. Jay-Z y Beyoncé No hay duda de que Jay-Z y Beyoncé son una de las más increíbles parejas poderosas del mundo, y su loca seguridad soporta esto bastante bien. En 2014, el político Hakim Jeffries incluso se reunió para seguridad presidencial, al señalar que Jay-Z tenía más protección personal que Barack Obama. En 2018, se reportó que la pareja pretendía construir una fortaleza de seguridad alrededor de su mansión palacial de 2.787 metros, en Bel Air, la cual ya ha sido adaptada con ventanas a prueba de balas y un enorme puente de metal. Solicitudes de permiso de construcción incluyen cuarteles para los guardias de seguridad, una cochera dedicada a 10 autos y un garaje de dos pisos y dos autos, los cuales todos pueden ser posicionados para cubrir cada pulgada de la propiedad. La seguridad también era una prioridad principal al nacimiento de su primera hija, Blue Ivy, en 2012, con reportes afirmando que Jay desembolsó 1.3 millones de dólares para mantener a Bey y a la bebé a salvo. Al hospital Lennox Hill, el cual presume de suites de parte de lujo a 2.400 dólares por noche, le dieron una mejora y fue equipado con ventanas y puertas a prueba de balas, mientras que al personal se les confiscaron sus teléfonos en caso de que se filtrara información. La sala de maternidad de Beyoncé también fue cerrada completamente a visitantes, para molestia de cualquiera con parientes allí, y a Blue le asignaron dos guardias de seguridad personales tan pronto como llegó. Durante su tour on the run en 2018, la pareja de superestrellas incluso contrató un equipo de 500 fuertes porteros especializados, de estilo militar, con una guardia de 24 horas, así que te puedes olvidar de andar por ahí y pedir un autógrafo. Bill Gates Ser el tercer hombre más rico en el mundo viene con su propio conjunto de problemas. Uno de estos es que prácticamente cualquier persona normal va a estar increíblemente celosa, y eso puede ser peligroso. Bill Gates aprendió esto de forma difícil cuando llevó una tarta de crema en la cara en Bruselas en 1998, y desde entonces sus medidas de seguridad se han disparado. Seguridad en la oficina de Microsoft en Redmount fue en serio reforzada con ventanas tan gruesas, que era básicamente a prueba de bombas, y cualquier empleado que deseara hablar con Gates necesitaba una invitación y una escolta a su piso privado fuertemente resguardado. Su complejo privado de 127 millones de dólares, Zanadu 2.0, está equipado también con algunas previsiones de seguridad de otro nivel. Después de todo, este es uno de los gigantes de la tecnología más increíbles del que estamos hablando. La casa entera está equipada con sensores especiales que interactúan con invitados, a los cuales se les da un pin único tan pronto como entran para controlar las luces y la temperatura. Esto también sirve como una astuta medida de seguridad, ya que los pisos también tienen sensores que registran el peso individual de cada invitado y lo emparejan con su pin. Esto significa que cualquiera que entre sin un pin registrado no va a tomar más que unos cuantos pasos sin activar alarmas, al menos que no seas un intruso y solo han acumulado kilos en las vacaciones. En 2004, cuando Gates hizo una fiesta para la Asociación Nacional de Gobernadores, una zona de seguridad temporal fue puesta en su lugar alrededor de la casa por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los invitados fueron transportados en botes privados, ya que todo el lago de Washington al sur del puente de la ruta 520 fue cerrado por dos días enteros. El Papa El Papa Francisco es una de las figuras religiosas más importantes, pero no todo el mundo es fan a morir, y eso quiere decir que se necesita algo de protección durante sus incontables apariciones públicas. Como cabeza de la Iglesia Católica y el Vaticano, el cual es considerado como un estadio independiente, el Papa tiene un servicio de seguridad altamente entrenado y dedicado a su disposición. Si alguna vez te has fijado en esos tipos que se ven como que están en camino hacia un evento de interpretación de papeles de acción, entonces sabrás de lo que estoy hablando. Estos coloridos guerreros son conocidos como la Guardia Suiza Pontificia, quienes son algunas de las unidades militares más antiguas aún bajo operación, habiéndose establecido en 1506 bajo el Papa Julio III. También son uno de los ejércitos más pequeños, con solo 110 a 125 soldados ex-suizos sirviendo por vez. Los reclutas deben ser hombres católicos no casados entre 19 y 30 años y de 1.72 metros con entrenamiento militar básico. Tampoco te dejes engañar por sus inusuales atuendos. La Guardia Suiza Pontificia es notoriamente mortal y no pensará dos veces en usar esas espadas si tienen que hacerlo. Cuando sea que el Papa salga en el Papa Móvil, sí, ese es el nombre real, es seguido por la Guardia Suiza y acompañado por miembros de la propia Fuerza Policial del Vaticano, conocida como la Gendarmería, quienes llevan armas modernas. Proteger al Papa de la gente puede ser un trabajo extra estresante, porque él ama pasear por las multitudes para bendecir a los bebés de las personas y aceptar regalos aleatorios, los cuales suben los niveles de azúcar en la sangre de su seguridad hasta el techo. Mark Zuckerberg Podrías considerar que Mark Zuckerberg es uno de los millonarios más humildes que hay, pero la realidad es que los costos de proteger al magnate de Facebook exceden a todos los de otros directores ejecutivos peces gordos. Solo en 2018 le costó a Facebook unos impresionantes 22 millones de dólares solo mantener a salvo a Zuckerberg y a su familia, lo cual fue un masivo incremento de las cifras de 7.3 millones de dólares en 2017 y solo 2.6 millones de dólares en 2013. Esto es probablemente un resultado de Facebook quedando atrapado en varios escándalos recientes involucrando protección de datos, los cuales son a menudo asociados con el mismo Zuckerberg. Reportes dicen que la junta directiva de Facebook ahora le da a Zuckerberg un subsidio de seguridad de 10 millones de dólares al año, además de las medidas que ya se realizan, las cuales cubren gastos extras como equipos y mejoras residenciales. Aproximadamente 2.6 millones de dólares de este dinero fue usado en viajes de aviaciones privados en 2018. Facebook también tiene una amplia operación de seguridad, la cual es conocida por rastrear las ubicaciones de usuarios específicos que pueden ser considerados como una amenaza para la compañía y sus ejecutivos. Y hay un fuerte equipo de seguridad de 6.000 personas para proteger a los empleados. A los oficiales de protección ejecutiva armada se les confía patrullar por el hogar familiar sorprendentemente modesto de Zuckerberg. Y barren la propiedad cuando el director ejecutivo se va y antes de que vuelva a entrar. Zuckerberg también está acompañado por seguridad personal cuando sale a correr, y cualquiera que no sea conocido para él como doctores o instructores en un nuevo hobby deben ser examinados a fondo antes de realmente encontrarse cara a cara con él. Donald Trump Incluso antes de que fuera elegido presidente de los Estados Unidos, cuando solo era un multivillonario, Donald Trump solo contrataba antiguos agentes del servicio secreto y miembros de las fuerzas especiales de los SEALs de la Marina para su propia protección personal. Con más responsabilidad y muchos más enemigos alrededor del mundo, el presidente ahora ha totalmente redefinido el significado de alta seguridad. Según CNN, proteger a Trump y a su familia antes de la toma de posesión en 2016 le costaba a la ciudad de Nueva York un millón de dólares por día. Y estas locas cifras no han bajado desde entonces. En efecto, se estima que Trump cobre hasta tres veces más a las personas que pagan impuestos que los de Obama en medidas de seguridad por un periodo equivalente. En 2018, su visita presidencial al UK costó 18 millones de dólares y necesita unos 10.000 oficiales de policía adicionales en ser enviados. En viajes como este, su complejo desfile de vehículos armados, motocicletas, helicópteros y camiones, cada uno con un papel específico a desarrollar en supervisar su seguridad, es algo increíble de observar. En el centro de esta caravana, encontrarás a Trump viajando en limusine armada multimillonaria apodada La Bestia. Excepto que nunca sabrás dónde realmente está él. Esto es porque La Bestia está acompañada por dos vehículos armados idénticos con matrículas iguales que cambian de lugar con el auto de Trump durante el desfile. Tal como esconder una pelota de ping pong bajo tres tazas y mezclarlas. Además de ser totalmente a prueba de balas, La Bestia también está equipada con gruesas puertas, lo suficiente para soportar un RPG, una cabina sellada con su propio suministro de aire, un generador de cortina de humo, dispensadores de gas lacrimógeno, e incluso suministro de tipo de sangre de Trump. Sabes, por si acaso. Reina Isabel II ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para proteger a la monarca más importante en el mundo? La respuesta es mucha planificación, personal más expertamente calificado que puedan combatir, y mucho dinero de personas que pagan impuestos. Cada movimiento de la reina y su familia inmediata es monitoreado por un estimado de 185 oficiales con entrenamiento de servicio aéreo especial, conocido como el Royal Protection Squad, quienes fueron formados en 1983, después de que una desafortunada falla de seguridad vio a la reina Isabel despertándose para encontrar a un miembro del público llamado Michael Fagan al lado de su cama. El RPS opera desde una antigua comisaría de policía construida junto al palacio por casi 2.5 millones de dólares, y se estima que el costo total de mantener la fuerza de seguridad sea de 35 millones de dólares. Estos oficiales cuidadosamente seleccionados son la creme de la creme, en cuanto a servicios de protección, y en 2018 se reportó que 50 de los guardias, personales de la reina, todos tomaron salarios más atractivos de alrededor de 130 mil dólares. Todos los miembros de la familia real inmediata usan una alarma, la cual puede activar unos localizadores enlazados con este personal de seguridad en caso de una emergencia. Tales como en un verano de 1999, cuando el príncipe Carlos fue amenazado por unos protestantes brandiendo arpones mientras nadaban en el Mediterráneo. El régimen de seguridad del RPS es tan estricto que en una noche en 2017, la reina mientras sufría de insomnio decidió tomar una no anunciada caminata en los jardines del palacio, y casi se encontró cara a cara con una pistola cargada de uno de sus propios guardias. Ahora imagina cometer este tipo de error en el trabajo. Si alguna vez hubo una buena razón para mejorar tus medidas de seguridad, ser uno de los líderes mundiales más controversiales de nuestra época es definitivamente una de ellas. Kim Jong-un ciertamente se ganó unos cuantos enemigos durante su tiempo como líder supremo de Corea del Norte. Así que realmente no es sorpresa que él ahora tiene unos 15 mil guardias especiales personales listos para saltar a ayudarlo. Durante su visita a Corea del Sur en 2018, Kim fue famosamente visto viajando en una procesión de Mercedes armados acompañados por 12 guardaespaldas corriendo, todos en trajes del diseñador, lo cual es tan histérico como suena. Aparentemente, Kim los prefiere a pie en vez de motocicletas porque están menos distraídos por el camino, lo cual tiene total sentido cuando intenta seguir al paso a una limosina en un traje en el calor abrasador, ¿cierto? Estos protectores personales son parte de un grupo militar de élite en Corea del Norte, conocido como la Oficina Central de Adjuntos o Oficial Central del Partido Número 6 y hay unos pocos requerimientos estrictos si quieres cualificar. Primer y principal, los miembros no pueden ser más altos que el mismo Kim. Así es, no importa qué tan bueno seas, si mides más de 1.65 estás fuera. Tampoco pueden tener ninguna deficiencia visual y deben poder demostrar una capacidad superior en fitness, buena puntería y habilidades de artes marciales y cada candidato, sus padres e incluso sus abuelos son rigurosamente investigados primero. Cuando Kim viaja internacionalmente, él viaja con dos jets de señuelo, así que no está claro en qué avión está y ha sido reportado que él no va a ningún lado sin su propio retrete portátil, solo en caso de que otros países quieran echar un vistazo a su salud al examinar sus heces. Algunos pueden llamarlo paranoia, pero Kim lo llama protección. Entonces, ¿qué tan necesaria crees que es esta seguridad escandalosa? Y si te encontraras en una posición de poder como esta, ¿cómo te protegerías? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias por ver el video!